Bueno, y estamos en este último bloque y no por esto, al menos importante. Yo creo que esta charla que sostenemos con el doctor José Ayala es muy importante, muy interesante. Médico, gracias por estar con nosotros. Médico, ya que estamos viendo, ya que vimos las técnicas quirúrgicas, las posibles complicaciones que se pueden tener, como en cualquier cirugía, más con estos pacientes que tienen algún factor de riesgo agregado, diabéticos, hipertensos, etc. ¿Qué hacer para que mi hijo, que yo estoy viendo que se está poniendo gordito, 13 años, 15 años, no llegue a esto, médico? Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo creo que son temas muy interesantes. Y, por supuesto, la mejor de todo esto es la prevención. O sea, no dejar que el paciente llegue a esto. O sea, normalmente el paciente acude con nosotros cuando ya el paciente tiene muchas complicaciones de la obesidad. Lo importante es que el paciente no desarrolle todo esto, pero que él entienda. Y a los niños, pues hay que tratar de hacer, pues es un problema bastante complejo. Esto debe ser desde la casa, desde la escuela, abordado desde muchos puntos. El año pasado, por cierto, había una iniciativa aquí en la Cámara de Diputados para hacer algunos cambios. Creo que no pasó esa iniciativa, que hubiera sido muy buena, porque hay que educar a la población. O sea, que sepan cómo deben de comer. O sea, por ejemplo, un jugo, un jugo de naranja que pareciera ser muy nutritivo, pues por lo regular es pura azúcar. Son alrededor de 10 cucharadas de azúcar. Entonces, uno piensa, no, me estoy comiendo algo muy nutritivo. Entonces, hay que ver qué estamos comiendo. El pan, por ejemplo, el pan se convierte en almidón y fácilmente en azúcar. Entonces, tenemos que hacer cambios en todo. Y la mejor forma, pues es acudir con la gente que sabe todo esto, los nutriólogos, los bariatras, para que ellos nos orienten. Y pues con nuestros hijos, con el ejemplo. O sea, que nos vean comer sanos, hacer ejercicio. Es importante esa parte, ¿no? El ejercicio. Exactamente, porque ahorita pues todo lo tenemos a la mano. O sea, vamos aquí a la entrevista y quiero dejar el coche en la puerta. No quiero caminar ni una cuadra. O sea, y cosas por el estilo. Entonces, tenemos que cambiar. Si hay elevador, pues mejor subir las escaleras. Tratarte de hacer un poquito más de actividad física. Médico, independientemente de la cirugía, para reducir de peso, nosotros aquí en estos programas hemos hecho hincapié en que la gente no se automedique porque es complicarse la vida y luego complicar la vida al médico que intenta resolver el problema. Hemos escuchado, por ejemplo, que hay geles reductivos, jabones que a lo mismo quitan el sobrepeso que también los problemas de los pies, ¿no? Claro. ¿Esto es bueno, médico? ¿Existe alguna cuestión que pueda respaldar científicamente estas cosas? Pues se está demostrado, las dietas milagro no existen. O sea, es, pues es pura, eso que vemos en la televisión, que con este aparato va a bajar 15 kilos. Es que eso, oye, es tan común verlo, inclusive lo vemos ahora en las redes sociales, Facebook y todas estas cosas, que la dieta de la luna, los siete melones, los tres manzanas, no sé qué. Me imagino que tú has de ver muchas cosas de estas en tu consulta, ¿verdad? Sí, sí, hay pacientes. Están mencionando, ¿no? Así es, o sea, el paciente que ya, como tú, ya llevó muchísimas dietas, a veces ya les dieron medicamentos, el problema del paciente no es que baje de peso, ¿no? El paciente debe de mantenerse, ¿no? Hacer cambios en su estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, los diabéticos, el diabético, solamente el 5% de los diabéticos está bien controlado, ¿no? O sea, estamos hablando que el 95% no se logra controlar con los medicamentos, ¿no? Los pacientes que tienen obesidad, no esperarse a que la obesidad sea mayor, ¿no? O sea, si vemos que ya nuestra ropa nos empieza a quedar más justa y todo esto, empezar a hacer los cambios, ¿no? A comer un poquito menos, más actividad física, ¿no? Hay médicos que les dan medicamentos, ¿sí? O el paciente ve ahí en la televisión que compro este medicamento y voy a bajar 20 kilos, ¿no? Hay pacientes que hacen insuficiencia renal o pueden hacer otras complicaciones por esto, ¿no? Yo tuve un paciente que era un paciente que veía en la televisión que este medicamento era para esto, Y lo adquiría. Lo compría. Que vitaminas para no sé qué y no sé cuándo. Y empezó a tomar un medicamento para bajar de peso. Y tuvo una diarrea infecciosa muy importante, pero seguía tomando su medicamento e hizo una insuficiencia renal porque se le complicó. Entonces, no debe de automedicarse los pacientes, deben de acudir con el especialista, ¿no? Con el médico que los guíe, ¿no? Bueno, y qué importante esta observación que haces de acudir a fuerza con los que saben. Y para esto, pues, ¿dónde lo pueden localizar, médico? Sí, pues yo estoy aquí en el Hospital del Valle, en Eucaliptos 401. Ahí estamos. ¿El teléfono para poder localizarlo? Es 51-525-63. Bueno, y ya sabemos que podemos contar con médicos especialistas de esta área muy específica en nuestra ciudad. Entonces, podemos acudir con ellos, con él específicamente, para que nos oriente. Doctor, y ya prácticamente terminando el programa, estos pacientes que ves en la consulta y que es una cuestión multidisciplinaria, que al final tú dices, bueno, ¿sabes qué? Ya vieron a esto, hicieron esto, esto, ahora sí vamos a operarte. Es una cirugía, no hablando, obviamente, de cuestión económica específica, pero sí se requiere un gasto, ¿verdad? No es una cirugía muy, muy barata. Porque me imagino que por el equipo que se ocupa, debe de generar alguna cuestión ahí importante, ¿verdad? Sí, para hacer esta cirugía requerimos todo el equipo de la paroscopía, la torre y todas estas engrapadoras que son desechables, que son solamente para cada paciente y pues todas son americanas, ¿no? Entonces, sí son un poquito elevadas. El comentario va enfocado para que no pensemos que si nos ofrecen la cirugía por dos pesos en una clínica patito, vayamos para allá. Es más que todo cirugías de alta complejidad, que sí tienen un costo, pero también tienen mucho beneficio. Tomar en cuenta que prácticamente es salvar la vida de un paciente y llevarlo más allá en cuanto a la expectativa de vida. O sea, mencionabas 10 años que le quitas por estar obesos, ¿no? Sí, así es. Sí, yo creo que con cualquier médico que acudan, yo creo que deben de… Ahorita ya se puede investigar del médico, que sea un médico que tenga su celula profesional y tenga… Que haya hecho su especialidad y todo, ¿no? O sea, no ponerse en manos de cualquier persona, ¿no? Claro. Para que… y en general en todas las especialidades. Sí, sí, porque hay mucha complicación. Bueno, y en tu experiencia médico, el que estos pacientes bajen mucho de peso, me imagino que sí bajarán de peso, después tienen que acudir también para hacer reducciones del tejido que les sobra, el sobrante. Sí, esos pacientes logran perder el 70 o el 80% de su exceso de peso. O sea, es difícil que lleguen a su peso ideal, ¿no? Al 100, pues, no. Exactamente, ¿no? Pero sí, y el paciente baja de todo. No es una cirugía estética, pues, ¿no? Ah, eso es algo importante porque también se puede confundir con la otra cirugía que es la estética de quitar cadera, busto, etc., ¿no? Exacto. No, esta es una cuestión para salud. Exactamente. Es una cirugía para la salud. Y la cirugía estética, pues, por ejemplo, la liposucción, pues, quitamos en ciertas partes, ¿no? Aquí el paciente baja de todo. Baja brazos, baja piernas, baja la grasa intraabdominal, que es la más importante. Sí, entonces el paciente baja de todo, ¿no? Y si el paciente tiene mucho sobrepeso, a veces sí se requiere a cirugía de contorno, ¿no? Entonces, pues, allá tendría que ver el cirujano plástico para hacerle este tipo de cirugía. Que también me imagino que estás en contacto con este tipo de cirujanos para posiblemente los pacientes enviarlos a esta situación, ¿no? Sí, sí, así es. O sea, tenemos todo el equipo, ¿no? Excelente. Y, médico, en promedio, en tu experiencia, digamos, ¿es muy común la cirugía? ¿Se hace diario? No, no se hace diario en Oaxaca. El problema, como comentaba hace rato, es el problema económico, ¿no? En Oaxaca no hay, como en la frontera o en otros lados, ¿no? Sin embargo, aquí es más barato que en otros lados, ¿no? Claro, claro. Sí, porque tomando en cuenta el… Exactamente, ¿no? Pero sí se realiza algo, ¿no? No muy frecuente. Actualmente las realizamos más… Nosotros llevamos desde el 2006 que llegué yo acá. Bueno, yo llegué en el 2000 a Oaxaca, en el 2006 empezamos a hacer esta cirugía. Ya llevamos 11 años haciendo la cirugía y actualmente pues ya la hacemos un poquito más porque la gente ya la conoce. Ya no viaja al norte, ya no viaja a… Excelente. Yo creo que eso es muy importante. Dar a conocer a la población en general que se está haciendo acá precisamente para que ya no se vaya fuera buscando… También inclusive remedios mágicos porque mucha gente piensa que el estado de Puebla es mejor, el México, etc. Que sí, ¿cierto? Tiene hospitales importantes, médicos importantes, pero los médicos estamos muy preparados también acá. El ejemplo es el doctor Ayala. Bueno, yo creo que fue una charla muy importante, muy interesante. Las dudas que hayan quedado ya las saben. Les recordamos las redes sociales, mbmtelevisión.com, el Facebook también, mbmtelevisión. Y el celular para los mensajes de texto, 951-5695-540. Doctor, qué amable. Le doy las gracias por haber estado con nosotros, por compartir un poco de sus conocimientos y un poco de su tiempo, que también sabemos que por estar en las labores ahorita hospitalarias, pues es importante. Gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y en lo que yo les pueda servir, pues con mucho gusto. Claro que sí. Bueno, y con esto vamos a despedirnos, no sin antes recordarle que continúen con la programación de mbtelevisión, la repetición el día de mañana, a la misma hora. Yo soy el doctor Marco Antonio Góngora Carlin, su médico de cabecera los días viernes, y mandamos un saludo a los familiares que nos mantienen en Oaxaca, en Cancún, en la Ciudad de México, en Ciudad Juárez, en Tuxtepec, en la Ciudad de Oaxaca, y a los compañeros médicos de los grandes hospitales. Gracias, que estén muy bien. Pásenlo muy tu fin de semana. ¡Gracias!